Y las autoridades indígenas no castigarán al indígena que asesinó al oso de anteojos en el municipio de Saravena. Dicen que es una tradición de los uvas cazarlos. En Saravena se llevó a cabo una reunión con las autoridades ambientales departamental y nacional para esclarecer la muerte de un oso de anteojos por parte de una indígena. Estamos terminando una reunión ahí donde se está esclareciendo esta situación porque hay muchas versiones sobre el hecho. Entonces estamos aclarando esa situación. Efectivamente, sí, no lo hemos negado. Un indígena caza un oso como ha sido históricamente para el consumo. Y esto trascendió más de lo que debería ser. Y pues ahora se trata de depredador, de asesino, de todo lo demás. Entonces eso era lo que estábamos hoy pues como informando también a las autoridades ambientales, a parques, a corporinoquías sobre el hecho. Ya hemos aclarado que históricamente el uva ha comido oso. Inclusive estamos diciendo que mientras no haya una política de soberanía alimentaria, hay una política cultural y de conservación, pues yo creo que tocará que el uva siga comiendo oso. Pero eso ha sido lo que hoy hemos aclarado aquí en esta pequeña reunión. Según el líder indígena, la comunidad uvas han comido oso desde hace muchos años. Dijo un compañero aquí que desde hace más de 500, no sé cuántos años, el uva ha comido oso. Y aquí explicamos la relación de ese oso con el indígena uva. Entonces yo he comido oso, todos los uvas hemos comido oso. Eso no es tampoco el hecho de alimentación, es una cuestión cultural, inclusive medicinal. Entonces eso trae otros aspectos cosmogónicos y cosmológicos para el pueblo uva. Las comunidades indígenas se comprometieron a no seguir cazando osos de anteojos. Estamos dispuestos a no seguir cazando osos, si hay otra alternativa de alimentación y sobrevivencia del indígena uva. Vinimos aquí precisamente autoridades del Cazanare, de Arauca, de Boyacá y de los Santanderes a explicar la relación del uva con el oso. El oso para nosotros, los uvas, no se ha acabado. Ahí tenemos los osos y los estamos protegiendo. Y decía la autoridad, tampoco es un deporte ni cada rato. Y eso se hace esporádicamente bajo un control establecido. No lo hace todo el mundo, lo hacen algunas autoridades mayores. Ya hemos explicado esta situación. Para los nativos no existe ningún error por parte del indígena que asesinó al oso de anteojos. Nosotros hemos, respecto al tema del indígena, hemos dicho que no lo vemos como un error, ni que íbamos a aplicar una sanción. Vamos a revisar, sí, acordamos hacer un tema de pedagogía y toda la cosa, de la conservación. Pero como le digo, históricamente hemos comido oso y lo estamos cuidando, obviamente, también para el consumo y para supervivencia. Entonces, yo creo que hemos bajado un poco. Lo que sí hemos llamado la atención es bajar un poco la presión, porque yo soy uva, yo no mate el oso. Pero me siento mal cuando digan que toda la vida el indígena uva a nivel del mundo ha sido conservador de la naturaleza, del medio ambiente, de la flora, la fauna, del petróleo. Para que hoy se nos diga, entonces, que por la muerte de un oso, entonces, pasa el indígena uva de ser un conservador a ser un depredador asesino. Entonces, eso es lo que estamos tratando también de desvirtuar un poco. Las autoridades indígenas están investigando el caso, pero por el momento no habrá ningún tipo de castigo. Nosotros como autoridades indígenas estamos revisando el caso. Aquí se han ventilado otras cosas que ni nosotros sabíamos, de que hay algunos indígenas que están sacando animales para la venta y para la comercialización. Eso sí vamos a ser enérgicos y contundentes en revisar. Y el indígena que esté haciendo eso, se va a castigar. Porque es que eso sí se sale de la cultura, se sale de eso. El indígena nunca puede tomar ni los recursos naturales, ni de flora, ni de fauna para la comercialización. Para el consumo y para las cuestiones culturales, de ritos y demás, está establecido por la ley milenaria, la ley de origen. Entonces, ese punto de vista ya no se ve como un error ni algo de castigo. Lo otro sí exactamente y lo vamos a revisar. Al final de la reunión, se firmó un acta de compromisos entre los indígenas y las autoridades que asistieron.